El complejo de raquetas será sede por cuarta ocasión de la Copa Ciudad de Valledupar, que en esta versión 2021 contará con la participación de 80 tenistas de la región caribe. La Copa Ciudad de Valledupar está en la cuarta, el cuarto torneo, que hicimos como en otras ciudades institucionalizar un torneo, que el Cesar tuviera un torneo propio, digamos en Bucaramanga está el torneo de la raza, aquí en Valledupar sería la Copa Ciudad de Valledupar, ya es su cuarta serie, gracias a Dios tenemos muy buena acogida, es un torneo que ha tenido, llamémoslo así, una buena fama a nivel regional, muchos departamentos así como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, jugadores que ya vienen y quieren jugar este torneo. Para este torneo vamos a tener más de 80 jugadores en 7 categorías, abierta, segunda, tercera, cuarta, dobles, tenemos la categoría damas que se incrementó este año con 8 entre señoras y jóvenes y entre las edades de 20 y 40 años, tenemos la categoría 12 a 15 años, los niños en esta edad y ya en total ese grupo de jugadores, un promedio de 85 jugadores, el cual vamos a estar toda la semana desde hoy, que iniciamos con 8 partidos, a partir de las 3 de la tarde hasta el próximo domingo, donde vamos a estar ya en finales, no este domingo sino el del día 8 de agosto, entonces tenemos desde el día de hoy 28 de julio hasta el 8 de agosto con este torneo. ¿Habrá presencia de público? Bueno, claro que sí, vamos a estar siempre teniendo en cuenta el tema del aforo, vamos con todas las medidas de seguridad en tema de lo que es la pandemia, pero tenemos un espacio muy grande, muy abierto, vamos a que no pasen en las graderías los grupos abiertos con un distanciamiento de los dos metros entre cada público que venga a mirar, en especial lo que son los familiares, y vamos a siempre estar atentos para el distanciamiento. ¿Qué significa para ayudar a ser sede de un torneo como este? Tenemos un escenario muy bonito que necesitábamos darle su realce, y para eso son estos torneos, tenemos que hacer torneos, este es el segundo torneo que hacemos este año, el primero fue en el mes de marzo, y el tercero es en el mes de noviembre, entonces estos torneos primero ayudan a que los más de 100 jugadores en práctica libres y los 100, 250 jugadores que hay en las escuelas tengan esa forma de participar en un torneo serio, un torneo que está de acuerdo a las normas de la Federación Colombiana de Tenis, entonces donde ellos puedan desarrollar y poner en práctica su destreza, porque hay varios jugadores, a excepción de los jugadores de la selección, que ya han viajado este año a Bogotá, a Cartagena, entonces pero el de práctica libres que no ha podido viajar pueda tener acceso a un torneo de buena envergadura y a la altura de los torneos grandes. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar, el acordeón en la entrada me recuerda, el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vellupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Gracias por ver el video.